y en los próximos capítulos de tu telenovela nadie como tú se acercan capítulos cargados de emociones y grandes sorpresas pues en avances Jimena encuentra muchas más pistas que cada vez más la llevan a descubrir su verdadero origen cuando se acerca a Teresa y llegan al punto de que Eréndida no quiere a Jimena junto a Teresa y no le da a Jimena una explicación lógica del porqué de su comportamiento por ese motivo Jimena enfrenta a Eréndida porque piensa que ésta tiene algún secreto oculto y el secreto de Eréndida está a punto de ser revelado ya que por algún motivo Raimundo se enteró de que su hija Bianca aún vive y éste irá a donde Teresa y le confesará que su hija aún vive pero por el tipo de relación y por los problemas que ha visto entre Raimundo y Teresa ésta posiblemente no le crea ni una sola palabra a Raimundo por otro lado Jimena vuelve a enfrentar a Eréndida pero esta vez con más pruebas pues ya con todos los documentos que Hugo le ha mostrado a Jimena y más por todo el rompecabezas que está armado pues para Jimena todo apunta de que Raimundo es su padre y que su madre es Teresa pero quedará en muy malos términos con Eréndida quien la golpea así que lo más probable es que la relación entre estas dos se vaya deteriorando aunque por un lado Jimena sentirá alegría de que Teresa sea su madre aunque quizás no sienta lo mismo de Raimundo por otro lado Jimena aconsejó a Tristán de que le confiese toda la verdad sobre Romina a Salvador así que Tristán se llenará de valor y le confesará todo a Salvador quien terminará golpeando a Tristán mientras que Romina escuchará todo detrás de la puerta le creerá Salvador a Tristán ya que Romina tiene algo planeado contra éste y es acusar a Tristán de haberla violado pero será capaz Salvador de creerle este cuento a Romina así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima un saludo